El expresidente de la república, Martín Vizcarra, rechazó las declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski, quien aseguró que participó de un complot para sacarlo del gobierno cuando era mandatario. Y la verdad es que no ha habido ningún complot contra PPK, que PPK decidió renunciar al cargo. Simplemente voy a decir que rechazo tajantemente lo que él ha manifestado, porque es historia reciente. En entrevista para octavo mandamiento, también descartó haberse reunido con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, semanas antes de la votación del segundo pedido de vacancia contra PPK en el 2018. Durante el mandato de Pedro Pablo Kuczynski, no.